Un CTV celebra la selección para el Festival de Cine en el Calafate del documental y Mañana Serán Bombos. Producido y realizado por el ciclo televisivo Elemento Vital, cuenta la historia de la reserva forestal que creó la familia Paz en Silípica, donde sembraron 500 ceibos que en el futuro se transformarán en bombos legueros. La Secretaría de Bienestar Estudiantil informa que se encuentran a disposición los puntos de conectividad en instalaciones de la UNCE. Los sectores disponibles para la libre conexión a Internet se ubican en el Punto Norte, en el Polideportivo Universitario de Avenida Costanera Núñez del Prado y Noveno Pasaje, el Punto Centro en la sede central de la UNCE y el Punto Sur en la residencia universitaria de la localidad del Sanjón. Los interesados podrán solicitar turnos registrándose a través de la app de Bienestar. La UNCE se adhirió a la Ley Yolanda. La misma establece que quienes realicen funciones públicas deben recibir capacitación sobre ambiente y recursos naturales. En nuestra universidad, su implementación estará a cargo del programa UNCE Verde con la coordinación de la doctora Nancy Januz. Principalmente creemos que desde las acciones llevadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, en donde también, de manera unánime, todas las universidades del país han adherido a la Ley Yolanda y en este caso han encomendado justamente a la Red de Universidades Argentinas por la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, poder instrumentar y operativizar esta ley a nivel nacional. Hoy es un día muy importante. Celebramos este día que estamos lanzando la adhesión de la Universidad Nacional de Santiago del Estero a la Ley Yolanda a través del programa UNCE Verde. En adelante vamos a tener las definiciones operativas para comenzar esta acción de capacitación en todos los ámbitos que tiene nuestra universidad, tanto para docentes, no docentes, estudiantes y también la comunidad en general que abarca a nuestros egresantes. La Secretaría de Bienestar Estudiantil, conjuntamente con el Área de Extensión Universitaria y la Cátedra Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas, invitan a participar de la charla virtual Se puede revertir el envejecimiento con la alimentación. La actividad se realizará a través de la plataforma WebEx UNCE el día jueves 16 de septiembre a las 17 horas. Estará a cargo de la doctora Mónica Roldán Suárez, médica clínica diabetóloga, especialista en tecnologías y en nutrición con orientación en obesidad. Seguimos escuchando las voces de ellos, protagonistas de la UNCE. Estudiantes de medicina que cursan el tramo final de la carrera, hablan de sus experiencias de cursado y las especialidades que elegirán a futuro. ¿Y vos? ¿Qué carrera de la UNCE vas a emprender? Los desafíos principales por los cuales afronté durante estos dos años de carrera fue la transición entre lo que fue la teoría y la parte hospitalaria, aproximadamente en tercer año. Lo principal que fue para poder sobrellevar esa transición fue el apoyo de mis compañeros, el apoyo también de los docentes que fue muy importante. Adaptarme a los tiempos de la universidad, independientemente, digamos, del tipo de carrera, pasar de un ritmo de estudio del secundario a la universidad. Uno de los principales obstáculos era el ingresar a la carrera. Lo veía como algo difícil, algo imposible. No tenía buena preparación, es más, no me había preparado. Terminé el secundario y empecé los cursos de ingreso. Y bueno, con mucha dedicación, con ayuda de Dios, lo pude lograr. Y bueno, otro desafío era permanecer en la facultad, tanto parte económica como emocional. Esos fueron los principales desafíos. La especialidad que yo quiero hacer es traumatología. Me parece que es muy importante esta especialidad en la sociedad. Además, me gusta mucho lo que tiene que ver con lesiones deportivas. Me gustaría poder, en un futuro, dedicarme a eso. La especialidad que a mí me gusta es la neurología y la psiquiatría. Por el solo hecho de que me gusta estudiar el cerebro en sus dos dimensiones, biológica y psicológica. Yo he elegido la urología. Cuando empecé a cursar cuarto año, cursar esa asignatura, me pareció muy interesante. Consideré que aquí en la provincia había poco especialista en urología. Y bueno, me interesa tanto la salud masculina. Y además, en el interior no hay urologos. Hay cirujanos generales que se dedican a hacer tipos de cirugías pertenecientes a esa área. Y muy lamentablemente las hacen mal. Por eso me gustaría especializarme para poder resolver esas patologías quirúrgicas. Gracias.